¡Échale vampiros! En ecos de su cuerpo que ya no está Presiento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Yo la buscaré Está la luna somándose, el cura habla por la TV Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor ¿Por qué es usted? ¿Vos o no tenés? ¿Por qué es usted? Tengo un dedo para trasnullar Me dijeron